Y dice ¡Saludito el veréco! ¡Saludito el veréco! ¡Hoy se bebe! ¡Pocarón! Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Mira que el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por este amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón ¡Claro! Lejos del dolor Ay, no más chiquitita Lejos del dolor Te irás acostumbrando Tomás chiquitita Nos vamos con algo rico Algo bonito Eso, eso Quiero mover a todo Sudando No me gusta No me gusta Como pude Como pude A tu mirar Y dejaré limpiar Y dejaré limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Un ángel Un ángel Un ángel no debe llorar Y es que un ángel No debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste hacerme caso Me debiste llorar Y es que un ángel No debe llorar Música ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Cuando más te quería me negaste tu amor yo que tanto soñaba ser feliz te gustó mira mi corazón mira mi corazón sufre 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 y si no me querías me ibas a cambiar y porque me dejaste que te amara yo mal mira mi corazón mira mi corazón sufre 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 te lo vas a llorar tu me vas a llorar cuando quiera que vuela que tu sepas que voy a traer un grupo a tu lugar salucita compadre uy si alguna vez quiero volver estaré y estaré en ese lugar donde te hice mujer te esperaré todo el tiempo que sea necesario y viviré y viviré con la ilusión de que vuelvas a mirar te esperaré porque siempre porque siempre tu me quieres como solamente a ti te estoy queriendo no olvides que en el mundo existe alguien que te espera y te acepta tal como eres oh 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 vamos a seguir bailando salud compadre podría decir que estoy muriendo por ti que allá en mi soledad me he dejado de extrañar es verdad toda mi alegría toda mi alegría con los siglos deseando regresas a morir me haces sufrir cuando te exigas con él no puedo creer que te olvidaste de mi calla en tu mirada si es de tu o vivas en mi vida y yo en tu corazón por el mal sufrimos así si sé perfectamente que no puedo vivir sin y tú sufres por mi Olvidemos nuestro orgullo y vivamos feliz Y hoy se bebe ¡Eso! Así quería, es bonito, rico Sí, 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 sí Vamos Rudy, yo sé que tú puedes ¡Rico! Te he prometido Que te de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido ¡Oh, oh, oh! Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor El amor Y te he prometido Ya no tomar chiquitita Solo coronita, dice ahí mi amigo el palomilla ¡Rico! ¡Hoy se bebe! Te he prometido Te he prometido Que te de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido Solo he herido ¡Oh, oh, oh! Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor ¡Sí, el amor! ¡Sí, el amor! ¡Sí, el amor! ¡Eso! ¡Saludita, compadre! Saluda toda la banda a San Pedro Pinola ahí Está disfrutando de una cervecita ¡Rico! Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Que pudiera importar Lo que pagará por eso Que me ponga cualquier precio Porque sepa que siento Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Que tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento ¡Eso! ¡Rico! Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Si te pudiera importar Lo que pagará por eso Que me ponga cualquier precio Para que sepa que es cierto Esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento ¡Eso! ¡Rico! ¡Eso! ¡Eso! Eso dice, suelta el bonito Eso, baila, baila, rico Me gustan tus ojos, me gustan tus ojos Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos, todo de salud Y todo, todo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñate, soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me he desvistado Me he desvistado Me he desvistado Pecado Pecado Soñate, soy el mayor de mis placeres Me he desvistado Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti No sé No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí Para mí Ya es algo más Y dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca Y poder de acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar estas palabras de mi voz No quiero decirte otra vez esta canción Lo que me da lo siento por ti en tu corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que en mi pecho está allá Siempre te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas que me he enamorado Mi amor no cambia de nada Si llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Y recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Si enamorado de ti Chiquitita Hoy no más mamacita Saludita Saludita Amor mío Amor mío ¿Dónde estarás? Cuanto te extraño Una de las luces me recuerda a ti Quiero hacerte feliz Te hice daño Te hice daño Perdónas te pido Pero Es que a mí ¿Cómo me haces falta? Hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Y puedo dejar la almohada Le hagas el amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma Se apagó Y cómo me haces falta chiquitita Amor mío ¿Dónde estarás? Cuanto te extraño El perfume de las rosas me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero Vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Mi amor Lo que haces falta Mi alma El amor Solo tú no me haces falta Y ya regresa que el balón de mi alma Se apagó Eso Rico Eso Suena Rico Rico Eso Oh Eres bonita Peña de verdad Oh Tu cinturidad Me hace chacachar Oh Eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alar Y me haces volar Eres mi novia bonita Eres como una roca que quiero cortar Eres una creencia Eres un acero en la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad No había bonita Y no había mil cosas que me hacen soñar Era para mí el consuelo Si pudiera nacer Te volvería a amar ¡Qué bueno! ¡Suéltalo, bonito compadre! ¡Eso! ¡Suéltalo, bonito compadre! Tengo 90 años y ella apenas tiene 20 Llega a la pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso Me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí ¡Ay, de vez en cuando! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Ay, de vez en cuando! Me casé con una chica mucho más joven que yo Me casé con una chica muy bonita y de cuerpo encantador Un hombre veterano jubilado y con billetes Tiene 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso Me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí ¡Ay, de vez en cuando! La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando La pizza, la pizza, ay, de vez en cuando Un saludo para todos los seguidores de producción de Burrión Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y para ustedes, los dos compas y su ritmo rico Gracias Eso, ahí tuvimos a los compas ¿Cómo es compas del ritmo? Los compas del ritmo acá en vivo, por supuesto Los amigos de producción de Burrión allá para que los ven Ahí están los compas del ritmo para contrataciones Ahí están los teléfonos Ahí los vamos a poner en pantalla para que puedan contratarlos Muchas gracias por el evento muchachos Dios los bendiga Ahí quedamos Y no les decimos que seguimos porque no tenemos piso Para seguir pagando, muy caro Ahí estamos, muchas gracias entonces Gracias 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 Gracias